Hablando de ideas y de intereses sindicales, en tu caso, ¿estás más cerca de Moyano que de Cavalieri para esa interna que aparentemente se suspende en el gremio mercantil? No, en el caso, para hacerlo más preciso, yo soy el apoderado de la lista Verde Bordeaux, que está encabezada por la agrupación Ángel Borlengui, que como todos saben es el fundador del Sindicato Empleado de Comercio, tal como ahora se lo hay. Todos los sindicatos tienen orígenes que algunos se remontan al siglo XIX, pero la conformación jurídica actual y todo se originó con el primer secretario general Ángel Borlengui, que luego fue el ministro... Que era un socialista, venido peronista. Era un socialista, hasta que surgió Perón y después fue su... Más o menos como el padre de Cavalieri también. Sí, sí, sí. Bueno, como Cavalieri mismo también. El Cavalieri es rosquista, sí. Ángel Borlengui era socialista, cuando surge el peronismo se incorporó al peronismo y es el ministro del interior de Perón hasta agosto de 1955. Clara Borlengui, la viuda que tiene un poquito más de 100 años, 100 años y meses, y que goza felizmente de una salud y una lucidez inmediable, nos acompaña también, por supuesto. Pero... Ustedes están cercanos a Moyano. A los trabajadores, a los empleados de comercio, como se va a demostrar en las elecciones. Disidentes de la... de Cavalieri. Yo creo que la pérdida de afiliados que ha sufrido el sindicato de empleados de comercio se debe fundamentalmente a errores en la conducción de Cavalieri, que lo ha llevado que hace más de... hace como 30 años que no se renueva el convenio colectivo de trabajo de empleo de comercio. Han cambiado las condiciones de comercio de aquí. No lo demonizo, digo que me parece que no se adaptaba a los tiempos. No existían las cadenas de supermercados, no existía un montón de actividades que ahora... Comenzamos que muchos de esos empleados se los quitó Moyano. No, no, no. Es un error eso. El sindicato siempre fue de empleados de comercio. Moyano, Cavalieri hizo un acuerdo con Triaca cuando era ministro de trabajo y le cambió el encuadramento y puso de comercio y servicios. A partir de allí, cuando surgieron las grandes cadenas de supermercados, que antes no existían y tenían su logística propia, porque al no existir cadenas, un almacén, contrataba un camión. Cuando surgieron y los grandes establecimientos que centralizan la logística de las empresas, todos esos quedaron encuadrados como empleados de comercio, cuando en realidad hubieran sido encuadrados como camioneros según la legislación vigente hasta que la modificaron la resolución del ministro Jorge Triaca. Pero al margen de eso, si el que hace trabajo de camionero encuadrado por empleado de comercio cobraría lo mismo que el que hace el trabajo de camionero encuadrado por el sindicato de camioneros, nadie se querría cambiar. Mire, yo le pongo un ejemplo. Yo, desde el año 1984, aunque no ejerzo, porque por distintas actividades no, tengo un poder que todavía es vigente como poder de la Unión Obrera Metalúrgica firmado por Lorenzo Miguel y Guerrero. En realidad, en su momento, cuando se normaliza el sindicato de tomar los firmas, yo en realidad no trabajé ni lo ejercí. Bueno, se mantiene Belén, así que se mantiene Guerrero, el ronco, ¿no? No, bueno, pero lo tengo, digamos, como un reconocimiento. La Unión Obrera Metalúrgica firma como 6 o 7 convenios colectivos distintos, con distintas cámaras. Están los hidrúrgicos, están la metalmecánica, que son los que tienen equivalente a la desmata. Hay distintas ramas, porque son diversas las características. En un taller de tornería, del barrio donde podemos vivir cualquiera de nosotros, las condiciones de trabajo son unas, de las que pueden hacer la cinder. La incidencia, el costo de la mano de obra en un taller, en una bicicletería, que pueden estar afiliados en pleno de comercio, es una con respecto a la que tiene la cirurgia. Entonces, lo natural y lo que estamos propiciando, y hemos estado en estos últimos 4 años, que hemos estado acompañando, Oscar Nieva ha sido secretario gremial del sindicato Capital, no es de que venga de afuera el sindicato, es que se hagan convenios por rama de actividad. Porque no es lo mismo ser cajera de un supermercado, que manejar un camión que lleva 40 toneladas atrás. Entonces, lo que en definitiva se trata es de eso, es una actualización y adecuación de las relaciones laborales y del convenio laboral a las condiciones de trabajo vigentes. Bueno, ¿cuándo van a ser las elecciones? Bueno, en el día de hoy, en horas de la mañana, la Cámara del Trabajo nos dio la razón por unanimidad, en el sentido de que los padrones no habían sido exhibidos. La ley que regula la actividad sindical establece que 30 días hábiles antes de la fecha de las elecciones tienen que ser exhibidos los padrones. ¿Por qué? Porque tienen que ser exhibidos de tres formas. Por orden alfabético, los afiliados, por establecimiento donde trabajan y por número de afiliados. Para que sea más fácil la ubicación y el cortejo. Lamentablemente, Armando Caballero se negó a hacerlo. Finalmente entregó una copia a través del día 7 de marzo. Las elecciones estaban previstas para el 23 y es un padrón de 61.500 afiliados. No se pueden cortejar ni repasar. Igual, en una primera revisión se detectaron 900 afiliados en condiciones irregulares, 240 con el número mismo de DNI. 240 en el padrón oficial del sindicato, 240 personas que tenían el mismo número de DNI. Bueno, yo he visto algunas cosas en el sindicalismo argentino inolvidables. Contra eso estamos trabajando, contra esas prácticas que por ahí algunos se van adaptando a cambiarlas y otros siguen aferrados a veces. La selección la van a hacer en mayo ahora. En mayo. Dos preguntas breves. ¿Cómo te llevas con la cámpora? Yo me llevo bien con todos los sectores del movimiento. Porque por otra parte, siendo secretario del Consejo Nacional no me involucro en internet. Pero la cámpora con Moyano no se lleva también. Pero el movimiento peronista que tiene una representatividad tan amplia y tan numerosa. Por supuesto que hay distintos sectores y matices. Yo creo que se llevan bien. Yo cuando se hizo el acto de la juventud peronista en el Lunapar se hicieron dos. Uno era la juventud sindical y otro era la juventud peronista. Y en ambos estuvieron todos los demás. Ahora, por supuesto, se me dice, River se lleva bien con Boca, se lleva bien. Bueno, están todos en la AFA después. Cada cual trata de ganar la representatividad por su sector. Digamos que no es el mejor lugar del mundo la AFA, ¿no? ¿Cómo? Que no es el mejor lugar del mundo. No sé cuál es el mejor lugar del mundo. Yo tampoco, pero no como ejemplo. No, ¿cómo que no? No, yo me refiero en el sentido de que tiene que haber ámbitos donde en la diversidad se contemplen los distintos aspectos. Hablando de esa diversidad, ¿con Sabatello o con Scioli? Con Scioli, yo soy el Partido Socialista. Bueno, muchísimas gracias. Quizá algunas personas te hubieran ubicado con Sabatella. Pero bueno... Yo nunca fui de la Federación Federal. No, no, no. Yo peronista... Ya estamos haciendo casi Macarty. No, 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 no. Lo retiré, me corté por la mitad, no llegué a decirlo. Lo que yo digo es que yo soy peronista. Ahora que el peronismo tenga vocación frentista, invita a participar y acompañar a los distintos sectores, por supuesto que sí. Ya lo dijo. Tampoco creo en los que pretenden que Sabatella se le prohíba que vote por Cristina. Está muy bien. Bueno, te agradezco la visita, te regalo el angelito. Bueno... Espero que me dejes algún angelito partidario. Yo te voy a dejar un angelito porque, la verdad, ya he venido a otras oportunidades y me he acordado de traer alguna cosita simbólica para dejar. Y esta vez me acordé cuando estaba llegando acá. Entonces lo que voy a hacer es el escudo del Partido Socialista. ¿Y ese es de la época de Borlengui o de la época de Buceta? Es actual. Porque de eso no hablamos. Es actual. Hubo mucho, también estuvo... ¿Cómo se llamaba aquel de la...? Había uno que era de los 32 gremios democráticos. No me acuerdo. Estaba armando marcha. Ese, justamente. Sí, pero bueno, en el que nosotros no estábamos... Pero en esa época terminaban todos presos. Hasta Recalde. Hasta Recalde, Cavalieri, todos. Por enfrentarlo, enfrentándolo, creo que a... A ver si lo ordeno recuerdo. No sé si era por eso. Me parece que algo que tenía que ver con Don Isetti. No, el preso Recalde no. El preso Recalde alcanzó a salvarse de la noche de las corbatas. Porque él era uno de los grupos... Si bien él vivía acá en Capital, era con el grupo de abogados que habían preparado el Código de Trabajo y todo eso. Y alcanzó a safar y estuvo residiendo en el exterior un tiempo de público. Finalmente, ¿vos apoyás a Recalde, vicepresidente Cristina? Recalde, no sé si... Cristina va a resolver en definitiva en junio o en julio a quién va a invitar a ser su compañero de fórmula. Pero, por otra parte, nunca lo escuché a Recalde, que es quien soy muy amigo. Pero, perdón, si Moyano iba a hacer un acto en la Plaza de Mayo para eso. De eso no conversamos. ¿No? Bueno, la próxima vez que yo charle te aviso. Muchísimas gracias, encantado. Y a ustedes, buenas noches. Y sí, 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 me olvidé del tema de Alfonsini. Pero todavía falta para las internas. Además, sacaron nada más que el 11% en Chubut. Espero que el domingo que viene, bueno, no hay elecciones. El lunes próximo abrimos el programa con Ricardo Alfonsín y Ernesto Sanz. Se los prometo, basta de peronistas. Muchas gracias y gracias a vos. Eso suena muy gorila, ¿cómo va?